Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, ubicados en la ciudad de Valledupar, lograron un contundente resultado en las últimas horas contra el porte ilegal de armas de fuego. Este operativo se adelantó momentos en que los uniformados realizaban labores de patrullaje, control y solicitud de antecedentes por el sector del barrio Tierra Prometida, cuando se observa un vehículo tipo taxi donde se movilizaban Carlos Andrés Meneses Díaz y Kevin Andrés Rueda Moros, a quien se les haya debajo de la silla del conductor un arma de fuego de fabricación artesanal sin marca, con un cartucho, al preguntarles por la respectiva documentación o permiso de porte o tenencia, manifiestan no tenerlo. A las personas capturadas se les hacen saber sus derechos como detenidos por el delito de porte de armas de fuego y municiones, quienes deberán responder por los delitos señalados y dejados a disposición del fiscal de turno URI. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.